Y en un hecho sin precedente, el gobierno mexicano entabló una demanda histórica en contra de muchas empresas estadounidenses que se dedican a la venta de armas, ya que según la parte demandante, esto ha ocasionado la muerte de muchos mexicanos porque la venta la hacen de una manera indiscriminada, cayendo en manos las armas de peligrosos criminales. Y hoy visitamos la sede del consulado mexicano en Atlanta para hablar con su representante sobre esta problemática que aqueja a su comunidad. Desde hace tiempo el gobierno de México ha estado externando su preocupación por los efectos y por las muertes que está causando en México las conductas de algunas empresas en Estados Unidos que producen y distribuyen armas que llegan a nuestro país. Y el pasado 4 de agosto, en algo que es sin precedentes, nunca antes había sucedido, un gobierno extranjero, en este caso el gobierno de México, presentó una denuncia ante la Corte Federal en Massachusetts en contra de una gran cantidad de empresas productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos, mediante la cual se señala que desde el punto de vista del gobierno de México estas empresas incurren en prácticas negligentes que han causado un severo daño en México y básicamente en la pérdida de miles de vidas en México, a raíz de las prácticas que tienen de no cuidar los procesos de distribución y de producción de sus armas que han llevado a manos de criminales en México. Estamos hablando de armas de alto poder que llegan a mi país todos los días y estamos hablando por miles. Por ponértelo en cierto contexto, se estima que aproximadamente 1.300 armas son decomisadas cada mes en su ingreso hacia México. Más del 90% de las armas de alto poder que se decomisan en operativos en contra de las organizaciones criminales en México vienen de Estados Unidos. Estas organizaciones criminales tienen una enorme capacidad de fuego y una enorme capacidad de destrucción y de matar. Y esa capacidad está viniendo de parte de Estados Unidos y particularmente por estas prácticas negligentes por las cuales México está presentando esta denuncia. La demanda obviamente estipula la reparación de daños, que estipula una cantidad económica. Esa cantidad económica es lo de menos porque esa cantidad económica va a ser determinada por la corte. México no está buscando en realidad, digamos, recuperar dinero. México está buscando que a raíz de esta demanda, estas compañías productoras de armas se autorregulen, que tomen prácticas mucho más responsables de las que tienen para vigilar y para establecer vehículos, mecanismos en las armas para que puedan ser rastreadas, para que establezcan limitaciones a la manera que son distribuidas y que no caigan en manos de personas que las ponen en manos de las organizaciones criminales, que dejen de distribuir estas armas de manera negligente. Tenemos muchos casos de que estas armas son distribuidas frecuentemente y de manera masiva a un mismo comprador. Tenemos también mucha información y sabemos, por ejemplo, que de manera negligente muchas de estas empresas producen las armas personalizadas, dedicadas a personas vinculadas al crimen en México. En las decomisos que se han hecho en nuestro país, y seguramente ustedes lo han visto frecuentemente, hemos decomisado armas que están personalizadas, es decir, los productores las personalizan, Mario, en nombre de los criminales. Esto es algo que no puede ser, y esto es algo que creemos nosotros, que esperamos que México espera que esta demanda tenga el efecto de establecer claramente que estas empresas deben y pueden, pueden y deben actuar de manera responsable. Quiero decir algo también muy importante, de ninguna manera y por ningún motivo creemos y queremos que se crea o que se entienda que el gobierno de México está de ninguna manera, una vez más, cuestionando el derecho que tienen los estadounidenses para comprar y tener armas. Su derecho obviamente consagrado en la constitución y que está en la segunda enmienda. Ese es un tema que los estadounidenses compete a solo ellos, y México respeta completamente la constitución de los Estados Unidos. Y por otro lado, además, Mario, México no tiene ninguna demanda, y esta demanda no va, no tiene ninguna dirección hacia el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos colabora intensamente con México en este tema y comprende muy bien este problema. Nuestro problema es estas empresas que están siendo negligentes y ese es el alegato de México ante la Corte. Los temas políticos son competencias solo de los estadounidenses, digamos, los temas políticos domésticos de Estados Unidos, no son solo competencia de ellos. A final del día, una vez más, o sea, México percibe y tiene una clara cifra y clara sensación y, bueno, certeza es la palabra, de que estas prácticas de estas empresas están causando vidas, están causando miles de vidas, la pérdida de miles de vidas en nuestro país. Y están empoderando a criminales. Y esos criminales, por cierto, están causando la pérdida de vidas en México, por supuesto, pero también en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos, obviamente, del tremendo y el terrible efecto que tiene la actividad de estas organizaciones transnacionales en México y en Estados Unidos, tenemos que abordar este tema. Y es parte del diálogo de alto nivel de seguridad que tienen en marcha el gobierno de Estados Unidos y México. El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, de Homeland Security, el Attorney General de Estados Unidos y, por supuesto, también el secretario de Estado de Estados Unidos, ha estado en México recientemente reuniéndose para hablar de los temas de seguridad y este es uno de los temas en los cuales hay coincidencia. El tema, obviamente, es un tema que tiene muchos años de existir. Ha ido cambiando a lo largo de los años. Pero lo que sí podemos decir es que, a raíz de que Estados Unidos eliminó la restricción para la venta de armas de alto poder, que esto sucedió, si recuerdo bien, a finales de los ochentas, el potencial y el daño del ingreso de armas de alto poder a México también se incrementó sustancialmente. A final del día, bueno, aquello u otro es una decisión de los estadounidenses. No nos compete a nosotros, insisto, decirle a los estadounidenses que deben de aprobar como leyes, pero sí creemos nosotros que también una empresa que tiene una práctica criminal y una práctica negligente que produce muerte en otro país debe de ser cuestionada por eso y eso es lo que le da jurisdicción a México para demandar estas empresas en Estados Unidos, en la Corte de Massachusetts. Y México va a presentar ante la Corte el daño y demostrar el daño que han causado estas prácticas negligentes. Sabemos muy bien, como ustedes saben, que una gran cantidad de gente de nuestra comunidad, de nuestra población y de nuestras fuerzas armadas y de nuestras instituciones pierden la vida casi todos los días en México a raíz de que estas organizaciones criminales tienen estas armas de alto poder. Recientemente la Corte estableció un plazo hasta el 22 de noviembre, o sea pronto, para que la defensa presente sus primeros alegatos de defensa. México está pendiente de ver cuál va a ser la primera respuesta de la parte defensora, pero México va a seguir adelante con este tema porque es un tema que, como ustedes saben, está afectando millones de familias en nuestro país y también en Estados Unidos. Las empresas están claramente identificadas en la demanda que fue presentada en la Corte Federal del Segundo Distrito de Massachusetts. Hay varias de ellas, bueno, les voy a decir algunas de ellas, pero Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta Holding, tengo también aquí a Glock, Gis, MBH, etc. Pero hay una lista amplia de empresas. Entonces, todas estas empresas tienen sede y representación corporativa en Massachusetts, por eso es ahí donde se presentó la demanda. Pero cualquier persona que quiera conocer en detalle la demanda es pública y la puede acceder en los registros públicos. Creo que tenemos que entender que todo este tipo de problemas son problemas transnacionales, son problemas binacionales, que no tienen solución de un solo lado de la frontera exclusivamente. Y esto tiene que ver con la oferta y con la demanda. Entonces, no puede resolverse solo atacando la demanda o solo atacando la oferta. Y no puede resolverse también, si no se ataca también, una parte de la raíz del problema, que es la manera que estas organizaciones criminales se enriquecen con flujos de enormes cantidades de dinero que van hacia México y, por supuesto, estas enormes cantidades de armas de alto poder y de un enorme poder destructor que están entrando a nuestro país provenientes de Estados Unidos. Si no atendemos todas las facetas del problema, no vamos a poder resolver esto. México entiende muy bien esto. México entiende que tiene muchas partes de este problema que tienen que atacarse en nuestro país. Asumimos esa responsabilidad y México va a seguir actuando en eso. Pero también creemos que otras partes que son responsables y, en este caso, negligentes, negligentemente han causado el problema, deben de asumir su responsabilidad.